Atención amigos, voten por mí, dice Guruguru, un candidato que sí va seguro en el mundo del profesor Rosa. No, si eso es cierto, no está equivocado, ni usted ni yo, la tortuga terrestre está considerada uno de los animalitos que vive más años en todo el mundo. Claro, alrededor de 200 años y más, los científicos como las han marcado, hemos metido, por favor, es que escucho la guitarra de acá, yo no sé qué pasa. No, no, si la tortuga no es que toque guitarra, lo que pasa es que acá está, parece que estuviese tocando guitarra, no sé, es una idea mía. Entonces, bueno, más de 200 años que se ha comprobado, ¿me entiendes? Pero por favor, cállense, no, 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 no le digo a usted, no, 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 es que usted no sabe, están pasando cosas acá, ya, le queda claro entonces la que vive más años en la tortuga. Listo, papi, ojalá que voten por Guruguru, ya. ¡Ay, cogí, Guruguru! ¡Ay, cogí hoja! Y tengo dos cojas y cojas, ¿qué quiere decir? Dile, Guruguru, ¿cuáles son las cosas importantes que me tiene que decir? Dile, Guruguru, ¿cuáles son las cosas importantes que me tiene que decir? Dile, que tengo dos cojas, tengo una, así. ¿Dos sorpresas? ¿Diste cojas, Guruguru? Una sorpresa debe ser muy grande. Es decir, así, digo, digo, y la otra coja, estamos ensayando. ¿Y me va a decir que van a meter bulla? ¿Qué? ¿Ah? ¿Eso me quiere decir, Guruguru? ¿Ah, qué? ¿Ahoga? ¿Ahoga? Sí. Vamos a meter un poquito de bulla. Un poquito de bulla, ahora. Sí, va, 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 va. Niño, ustedes están escuchando, la bulla ya comenzó, qué rato, Guruguru. ¿Cuál es la otra sorpresa? Yo la quiero ir a ver. ¡Eso! ¡Engaño, engaño! ¡Enga! 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 ¡Tío Valentín! Pero, profesor, qué tiempo que no venía usted a verme, pero... ¿Cómo qué tiempo que yo no lo venía a ver? Perdóneme, pues. Tío Valentín, si yo vivo acá, usted viene... ¿Usted hace cuánto? Yo le voy a decir una cosa más de seis meses. ¿Y por qué puesta sale usted? Por esa, pues, tío Valentín, por esa. Ahí está, pues yo salgo cien por esa. Miren, esta sí que es sorpresa, pues, tío Valentín. Pero te guste verlo. ¿Y a qué se le viene, tío Valentín? ¿Cómo se le ocurrió venir? He entusiasmado por esto la candidatura. De este pajarito inteligente que va a ser presidente del club deportivo. ¿Lo llamó por teléfono? Me llamó por... No, es que... Fax. ¿Le mandó? Fax. Fax, chiché. ¡El niño, chiché! Oye, señor, ¿usted cree que soy un hombre viejo? No, no. Yo soy un hombre joder. Usted no cambia, eso es lo bueno que tiene, tío Valentín. Usted no cambia en nada. Absolutamente, perdón. Absolutamente, nada. José Roja, ¿qué que hice yo que era así una jorqueja? Era grande, grande. Valentín, dígame, ¿y por qué llegó usted con ideas nuevas, renovadas, eh? Para juntar fondos. Para juntar fondos, porque esto tiene que ser un éxito. Dígame la bondad, ¿por qué no le decís? ¿Por qué cogemos que no pongas cinco? American show, music song. ¿Qué? Aguere que escane, aguere que... Ah, no, güey. ¿Y eso? ¿Ve? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chau, internacional. Cogiloja. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Ladies and gentlemen. Ah, yeah. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y en las canciones, venga el único. ¿Quién? X, a ti, en gaquecauación y hongos. X, X, Elvis Presley. Tío, tío, un poquitito. Eh, tío, ¿sabe qué? Es que, usted sabe inglés, yo no sé cantar inglés y no puedo imitar muy bien a Elvis Presley. No me venga con esas cosas ahora. ¿Por qué cantamos un bolero? ¿Ah? Eso es lo mejor que Elvis Presley cantando boleros. ¿Pero cómo va a cantar un bolero vestido Elvis Presley? Pero si Luis Miguel, ¿cómo se llama el español Julio Iglesias también canta? ¿Cancacango, Julio Iglesias? ¿Pero es el viejo más antiguo? Oiga, eh. Pero, tío, acompáñame. ¿Quién quiere cantar? Bueno, veamos a Elvis Presley cómo canta bolero. ¿Ya? Esta tarde vi joven. Aún él se hace un cagón y jocotáñame. En patio, en paz. Señoras y señores. Eh, ¿viste que hay? Yo, yo, eh. Vi gente correr y no estabas tú. Ah. La otra noche vi llegar, hacía mucho de un tiempo que no estabas tú. Esta noche, se ahogue, se ahogue, que se caigan un año. No, 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 no. ¿Sabes? Pero, Sergio Pérez, me puede tocar. Eh, que se está bien el problema ahí. Está bien, yo, eh. Mira, tío Valentín, hagáme una cosa. No, yo creo que no hay motivo. No hay que no. No vale si me caí en inglés. Yo le hacía especialmente. El Té castellano nomás. Mira, hagáme una cosa, tío Valentín. Yo creo que no deberíamos ir. Pero está bien. Tomar las cosas con tranquilidad. Usted se ve bien. La idea era buena. Para los fondos, usted de todas maneras va a ser presidente. Mira, hagáme una cosa, tío Valentín. ¿Qué le parece que yo aproveche que usted esté aquí? Y hagamos una reunión. Eso es, pero con los ánimos calmados. No, no, no. Una reunión calientina porque aquí he sabido de muchas ausencias. Eso, ¿qué va, Quintín? No, no. Por ejemplo, en el caso suyo, pues, tío Valentín, ocho meses que no viene. Oye. Todas estas cosas hay que decirlo en la reunión. No me perjudicen. No, mire, si yo lo he visto en la televisión, pero en otros programas. Mira, bueno. Me voy a decir una cosa. Sí, sí, pues. Mire, es que no puedo... Cuando yo sea que quiera, las cosas van a cambiar. ¿Quiénes también va a ir a la reunión o no? Contéstele, cuéntele a ti, Valentín, ¿por qué yo tengo que estar contestando el teléfono a cada rato? Vaya, venga, con suyo. Vaya. ¿Será que se hace? 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 Oye, ¿sabe qué? Como que el profesor tiene razón, ¿eh? Es que es un carajo. Tiene razón, porque eso fue un desastre grande. Sin embargo, yo tengo otra idea. Yo tengo la idea del show American Show. ¿A qué que hago así, güey? Necesito un buen salón para poder explicarlo, yo... ¿Qué? 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 Mucho, 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 mucho. ¿Y cuya caga? ¿Muchas caga? No, 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 mucho. ¡Ah, mucha inteligencia de Estados Unidos! ¿Qué, qué, qué, qué? Con este show íbamos a reunir todos los hongos de Alcacioja. Sí, yo creo, sí. Con tu idea, ahora sí, vamos a... Por favor, hay por allá. Aquí, aquí, pase, por favor, esta es la piscina del presidente. ¡Hijo! Pase. ¡Algadón! Muchas gracias.